Este acordeoncito, Pedro Eres tan lindo, chinito Con tu camisa bonita Y tu voz vista, coloradita Me ha gustado, ay, mi cocha listo Eres tan lindo, chinito Con tu camisa bonita Y tu voz vista, coloradita Me ha gustado, ay, mi cocha listo Guachita, guachita, guachita Con cariño y tal Ay, la puta, mofoy, baby Manacuiki, te xoayki Hay, mi chinito Tucha, jago, li, tu Me ha gustado, ay, mi cocha listo Ay, la puta, mofoy, baby Manacuiki, te xoayki Hay, mi chinito Tucha, jago, li, tu Me ha gustado, ay, mi cocha listo Ay, voy a estar, vas con mi pepe, cuando vas conmigo Ay, voy a estar, vas conmigo Ay, voy a estar, vas conmigo Ay, voy a estar, vas conmigo